Después de casi dos años alejadas de las clases presenciales y los entrenamientos del bolivar de playa, las deportistas de esta disciplina categoría escolar de Sinfocus debutaron en estas lides en 2022 con una sexta posición de un noveno lugar en 2019. La dupla de la Perla de Sur, integrada ahora por la debutante Ángela Bell Azea y la experimentada Lisa Alessandra Sosa, nos cuentan de su preparación y expectativas rumbo a las competencias de 2023. Bueno, hay que tener mucha comunicación ya que ella no tiene tanta experiencia como dice, es la que tiene que ver, llevar lo que es el juego, la comunicación y todas esas cosas para que ella pueda tener también unos resultados, ya que ella es nueva, no sabe tan bien hacer las cosas, yo la guío y así. Sí, la dejamos lo que tenemos que hacer y todo eso. ¿Y qué cosa es eso? En el entrenamiento para hacer los ejercicios bien, entrenando con resultados para alcanzar un mejor puesto del año pasado. Sobre el trabajo que realizan en este periodo y con vista a los Juegos Nacionales, la entrenadora de la dupla sin poder ofreció sus consideraciones. A pesar de todo, estamos buscando alternativas, jugando con los entrenadores, yéndonos a Rancho Luna a entrenar en la arena. En este fin de semana que estuvo de receso escolar, lo que hicimos fue aprovechar el base de entrenamiento allá para poder trabajar en el medio porque las condiciones que tenemos aquí en el terreno no son suficientes, comparado con las demás provincias, aumentando la preparación física, porque es la mayor dificultad que tenemos, porque como no entrenamos en la arena, tenemos que trabajar más físico que técnico, y jugando con los profesores para que alcancen un buen nivel, para mejorar el resultado con respecto al año pasado. Desde el inicio de su práctica en la isla, el bolivor de playa tuvo representación sin folguera, con figuras sobresalientes que se adjudicaron títulos nacionales. Atenidos a esa tradición, atletas y entrenadores están conscientes de que en la provincia hay capital humano suficiente para llevar a planos y mero los resultados competitivos de esta disciplina deportiva. Primitivo González, Notisur.